¡Gracias! 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 Eso Seguimos jugando en esta tarde Con mucha alegría Y mucho sabor Platibunda Con mucho cariño Poniendo sabor en esta tarde Y a mí de Ecuador Hay ecuatorianos aquí ¿De qué país son? Ecuador, claro que sí Seguimos jugando Porque dentro mío Tiene un gran dolor Decidiste no volver A que esta noche Yo moriré Y creer que esta noche Y mucho más podía seguir Y a por dentro El castigo de noche Parece que ahora Se entendió Lo que te he pedido Para siempre Como te digo Que me enseñes a mentir Y cada noche Me puedo te recordar Tu agamor Tu belleza de amor A tu cariño A mi bebé No puedo más A tu bebé A por dentro Vivo de ti Voy a morir Vivo de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivo de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Claro que sí Cómo duele Vivir sin la pareja Y cómo vas a salir Esta tarde Muchas gracias Por esos bailadores En esta tarde Llegamos de ver Y Somos Que de esta noche Nunca más Voy bien reír Y debo dentro El castigo de noche Y el que fiel Parece que ahora Se entendí Que te he perdido Para siempre Como te digo Que me enseñes a vivir Y cada noche Me muero De recordar Tu gran amor A tu cariño A mi bebé No puedo pasar Vivo de ti Voy a morir Vivo de ti Y a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ven por de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, ay, ay Vivo de ti Vivo de ti Vivo de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivo de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Claro que sí Y seguimos 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 Epa Ahora sí Vamos a saltar un poco Esta tarde Claro que sí Epa Dice Suena Vamos a ir El Casario Al estilo de Polomia Ayer Ayer Máñez Ayer Est clamón Esperó O Al voir Ayer Máñez Estam Ayer Máñez Ayer